Vení, grítame, habla, habla. No soy ningún hijo de puta. ¿Escuchaste? Ningún hijo de puta. Qué bueno, qué bueno. Mi mamá no es ninguna puta. Qué bueno. Así que la respetas. Qué bueno, ahora la respetas a tu vieja, que la oídas. Ahora la respetas a tu vieja, que la oídas. No, la amo, así que la respetas. Bueno, dale, dale. La respetas. Un besito. Un besito, un besito, porque entras en negativa y te hago mierda. Entras en negativa y te hago mierda. Bueno, pero no insultes. Dale, andá, que tenés tu cámara en tu show. Andá, que tenés tu cámara en tu show. No insultes a mi mamá. Ay, sí, vos no me insultes a mí, que me dijiste de todo. A mí no me insultes, pendejo del orto. Te voy a recontrainsultar. No me digas. Te tomaste siete birras. Tenés que estar sancionado, borracho. Borracho, borracho. Como seguro te cojiste bien acá, seguís acá adentro. Seguro. Castinzábana. Andá a pedir tu nombre en el 2009. A ver si no te quedás o te quedás. Miren cómo viene, Aucarroña, porque sabe que estoy sancionada. Miren, miren, miren cómo viene, Aucarroña. Miren cómo viene, Aucarroña. Salí de mi cuarto, pendejo. Salí de mi cuarto, pendejo. A mi mamá la respeta. Salí. Sos un mentiroso. Sos un mentiroso. La gente te odia, boludo. Bueno, es que no te odie. Te odian, boludo. Te odian, cuídate vos. No me cuides a mí. Te quedaste sola, Manuel. Hay que calmarte. Andá a pedir tu nombre en el 2009. No, que se saque toda la leche que tiene encima, porque si no, no la corta más. Te tiene que ir de la casa, flaco. ¿Qué mierda va a sacar un tipo como este? Estamos preparados para una final, boludo, con gente decente, viejo. Miren, hermano. ¿Cómo es claro? Traigo. Lo que nos gusta con mi amigo. Acá te dejo para el más rápido o la más rápida que quiera agarrar el sobre. Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. ¡Ey, ey, ey, ey! No lo puede leer, que el planteador indique. Sí, que estaba acá. Vi que todos corrieron. Ema, no puedo creer lo que hiciste porque te tiraste más o menos desde la... Sí, me corrió desarpado. Sí, 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 te reventaste contra la pared. Ema, yo a Ema. Ah, no está. ¿Acá? No. Ok, bueno. Si sos familiar o amigo, estás eliminado. Si no lo sos, tu familiar o amigo, queda eliminado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te voy? ¿Me jodés? Sí. Dale. No, mentira. No, si sos familiar o amigo, estás eliminado. Si no lo sos, tu familiar o amigo queda eliminado. Sigue, Rochi. ¡No, chicos! Rocio, muchísimas gracias por haber estado en nuestra casa. ¡Ya, puta! ¿Qué mierda corrí tanto? Lo hubiera agarrado el otro hijo de puta y se iba a la pelotura de esta. Sí, lo pensé recién. Encima, cuando era el box de intercambio, decía Noelia. ¡Ay, la concha! ¿Te imaginas que se iba a la...? Estás en el 7.